Hay 30 detenidos en manos de la policía, pero en Iguala se encontraron fosas con 20 cuerpos. Al menos 20 cadáveres fueron encontrados ayer. Y peritos de la PGR indagan si corresponden a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la semana pasada. Los cuerpos fueron enterrados en forma clandestina a 30 minutos apenas de donde se los llevaron. Y la propia Procuraduría General de la República ya no pudo evadir la investigación. La tomó a su cargo brincándose al gobernador y al gobierno del Estado. Y luego están buscando pistas para saber quién puede resultar culpable y cuál es la razón. Porque se dice que la razón puede ser que el crimen organizado que maneja ese punto ya estaban hartos de que los muchachos de Ayotzinapa provocaban tanto escándalo que ya se habían convertido en un foco de atención para las autoridades. Entonces, destrozaban, robaban, secuestraban camiones. Entonces, el crimen organizado dejó de trabajar porque su labor era o lavado de dinero o extorsión de todos los que se dedicaban a alguna acción. Eso se supone que pudiera ser la razón molestia por el secuestro de autobuses y daños económicos a negocios vinculados con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Son las hipótesis de las causas que habían podido provocar que policías vinculados con integrantes de los carteles Los Rojos y Guerreros Unidos se llevaran a estudiantes de la normal rural y los ejecutaran. ¿Y qué hay ahorita? Pues, quién sabe. Pero el hallazgo de fosas clandestinas en Iguala podría ser que resultaran los restos de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Entonces, harán estudios, buscarán pistas, tienen detenidos a algunos que pueden ser responsables. Pero si esta es una matanza, puede ser uno de los hechos más graves ocurridos en el país. Y nuestras más altas autoridades están arreglando otros asuntos que por graves que sean, no son los más importantes. La lucha contra el hambre, el problema del politécnico y asuntos de cambios de dirigentes en algunos partidos políticos cuando es la seguridad lo que preocupa a todos los habitantes de este país. Dios nos agarre confesados, dice un refrán cuando vemos que las cosas empiezan a ponerse tan serias y tan graves. La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónicamente. Caminé con los brazos abiertos La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. Por hallar un cariño Una sola amistad La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. Y que es lo que tengo Y tú que me diste Tan solo mentiras Tan sanción Biseria La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. La chica electrónica sacando chispas y lanzando su voz al aire electrónico. Mi sufrimiento, mi gaja de besos, limosna de todo, es lo que me has dado, como un ser malvado, como un criminal. Miseria que llena de espanto, porque no me quiere, miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres, quién sabe hasta cuándo. Seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte como bendición. Miseria. Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres, quién sabe hasta cuándo. Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres, quién sabe hasta cuándo. Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres, quién sabe hasta cuándo. Sí. ¿Y cuál te preocupa más cuando las escuchas que digas? La de la gente muerta, toda la gente que mata en esa matazón, como que la oigo y me pongo triste, me da depresión, me da tristeza y ¿sabes qué? Me pongo a pensar en toda la gente que yo quiero, o sea, tu familia, tus amigos, la gente que te rodea y siempre te sale, quieras que no, la verdad siempre digo, Diosito cuídanos, porque todos estamos expuestos a no saber cuándo. Realmente, o sea, y estamos todos orando, pidiendo que esto cambie, que vuelva la tranquilidad. Y a veces cuando veo las películas mexicanas del México de antaño, donde la gente era tan diferente, donde las casas a veces podías tener tu puerta abierta, las casas tenían, no estaban como ahora que parecen fortalezas, sino que eran unas pequeñas rejas y era todo más seguro, más tranquilo. Pero la gente no tenía esa maldad de ahora, me preocupa, eso es lo que más me preocupa, más que todo, y lo que más tristeza me da. Y entonces, ¿por qué el gobierno gasta tan poco en eso? Yo pienso que me da la impresión a mí de que ya no pueden, de que no pueden y tienen que distraer la atención de la gente en todas esas cosas que son tan superficiales comparado con lo que estamos viviendo, ¿no? No, yo me refiero a que en Colombia, por ejemplo, gastan tres o cuatro veces más en seguridad. Y en México está muy descuidado ese renglón. Inventan, no sé, que gendarmería y que fuerzas rurales, pero pues nomás son un parchecito. En realidad, aquel examen de confianza que vi, iban a someter a todos los cuicos, no dio resultado. Lo estamos viendo ahí en Iguala, en donde la policía estaba al parecer como socia del crimen organizado. Es que se quedan sin policía, ¿no? Si aplican eso que dicen, ¿no? Porque, pues... No, en otros países se hace... Pero es que no empiezan desde el fondo, ¿no? Desde abajo, ¿no? Empezar a preparar a policía que de verdad funcione con recursos, ¿no? Y buenos sueldos. Y buenos sueldos. Y, pues, siempre han agarrado a los más fregados para ponerlos ahí como carne de cañón. Pero, a ver, ¿quién quiere ser policía en este país? Sí, sí, sí. Sobre todo de un pueblo. O de un estado alejado, ¿no? No, no, pues no te da la suficiente garantía para tener una familia. Y fíjate, estaba leyendo en un artículo que ahora, por ejemplo, en Monterrey están haciendo edificios que son tan caros, pero tan llenos de seguridad. Muy bien, vamos a preguntarte. Las cámaras, la entrada a los lobbies de los edificios ya son blindados, con vidrios blindados. Las puertas de acero tienen este cuarto de armas para que la gente que llega sea totalmente revisada y si llevan algún arma, algo de peligro, lo puedan guardar ahí. Cosas que tú dices, ya la gente ahora está pensando en vivir de esa manera, encerrados como en una ciudad, donde ya de ahí no sales y de ahí los que están afuera no entran, porque tienen miedo. Pero esos son los grandes negocios. Aquí en el Estado de México inventaron poner cámaras de vigilancia. Pues la cámara está bien que reporta y puede ayudar, pero no actúa como debería actuar la patrulla o la policía. En bicicleta, en caballo o a pie. Entonces, se está recurriendo a defenderse nada más, no a actuar contra la criminalidad. El secuestro del, que se llevaron y luego quemaron totalmente ahí en Zapopan, Jalisco. Se vio en las cámaras. Sí, pero pues nada más se vio y no se pudo hacer nada más. Ya ves, ayer también pasó que de estas personas que también ayer se murieron porque los lincharon. Y estamos así, foco por aquí, foco por allá y no. Oye, estuvo retefeo, mira. Pobladores de la colonia Tablas del Pozo, en Ecatepec, asesinaron a golpes a dos de cinco, después que asaltaron a los de un microbus que se dirigía a Indios Verdes. A las diez de la noche, el viernes, una vez con su botín, los zampones bajaron de la unidad para escapar. Pero las víctimas pidieron ayuda a gritos y en segundos, decenas de pobladores, entre vecinos y transeúntes, rodearon a los sujetos y los golpearon. Tres lograron escapar, otros dos recibieron una golpiza con tal fiereza que a pesar de que fueron a los hospitales más cercanos, ya no respondieron, quedaron muertos. Será un mensaje para los delincuentes que asaltaban ese sistema de transporte, de gente que no lleva grandes cantidades. Lleva a veces apenas lo que es para pasar el día, ¿no? Y la gente pues se sube a hacer esos desmanes. Y ahí es cuando te das cuenta que la gente parece que no, pero ya cuando ya lo tienen de verdad oprimido, pues tiene que responder de alguna manera, ¿no? En las calles de Copal y Manzano, una zona comercial en donde había decenas de personas, se dieron cuenta del asalto, rodearon a los agresores. En poco tiempo se reunieron más de 150 personas que se abalanzaron sobre ellos. La gente ya está harta, ya está hasta el gorro de sufrir impunemente porque no hay vigilancia. Y una vez que los capturan, pues los sueltan y al rato, como no hay denuncias, a mí me robaron mi reloj, a mí mi teléfono, a mí mi dinero. Esa gente se resigna a no presentar denuncia porque le hacen perder el tiempo. No le dan una respuesta y además se expone a que lleguen los familiares o los compañeros de los asaltantes y digan, ¡ah, tú me estás acusando! Sí, fíjate que a un compañero le pasó que le robaron su carro, se lo quitaron, y fue a la delegación a levantar la demanda, ¿no? y todo. Le dijeron, no, ¿sabe qué? Pues mejor reporte su carro como robado y no levante ningún acta porque los van a perjudicar a esas personas. Ya los conocemos, ya sabemos quiénes son. Oye, ¿cómo te pueden dar ese consejo los policías? Esa es la situación que estamos sufriendo. Ese es el motivo por los que esta indignación de repente rompe todos los límites. Matar a golpes, así en un linchamiento, a dos individuos hasta causarles la muerte. Habla de que ya es el colmo de lo que está ocurriendo. Y es que como dice Tamagotchi, es lo que pasa últimamente. El crimen ya está asociado con los policías, con autoridad. Entonces, aunque tú vayas, solamente te hacen papeleo, 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 hasta que terminas estretado y dices, bueno, mejor me quedo cruzado de brazos y no hago nada. Y te dicen, fíjese al altero de demandas que tengo, señor, hasta que le toque. Todas demandas. Oh, no, pues ¿cuándo? Mil demandas ahí. Y si necesitas un perito para alguna situación que hayas vivido, te tienen todo el día porque los peritos nunca llegan. Tienes que esperarte a ver si de suerte uno llega por ahí. Ya a lo mejor, hasta te piden dinero para agilizar la investigación. ¿Qué no se darán cuenta las altas autoridades que andan de festejo en festejo, de inauguración en inauguración, de actos oficiales en actos oficiales, mientras que acá nosotros estamos sufriendo en tal forma? Pues por eso no les importa. Y ellos están en sus festejos y no ponen atención o no voltean a... Fíjate que yo acompañé a una persona que sufrió un secuestro y le tocó pasar varios, bueno, varios. Primero la delegación. Luego de ahí lo mandaron como a las oficinas generales de la procuraduría. Y luego de ahí que al primer piso que porque había habido violación. Al otro piso que porque era, pues había sido un robo. Luego que eran presuntos secuestradores cuando la persona hasta la golpearon. Entonces, tantas cosas que pasan pasando, ¿no? Luego llega, ¿no? Que ahora que tiene que... Le vamos a dar un libro grandotote para que reconozca aquí a quien le hizo daño. Los ubicas, les enseñas, mira, esta es su foto. Este, les hacen retrato al blado. De todo, de todo. Y finalmente tienen ellos mismos las direcciones. Y dijo, no, 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 pero no vaya a notar la dirección porque si algo le pasa al delincuente, este, pues nos vamos sobre ustedes, ¿no? Dices, bueno, ¿qué pasa? Te tienes que defender, te quieres defender y ¿cómo le haces, no? Cuando tú pasas por todo un proceso tan difícil y no solo eso, digo, todo lo que viene después de eso, ¿no? Porque no solamente es el robo, es los traumas que te quedan después. Es todo lo que vives y luego todavía tu dinero no lo recuperas, ¿no? Y como no vamos a denunciar precisamente por todos estos problemas, las autoridades solo ven números, ¿no? Y ellos dicen, no, pues no ha aumentado el número de asaltos, de secuestros, de robos. Hay un porcentaje que señala que ha disminuido el delito. No, señores, así no se gobierna. No, pero ellos tienen lo que llaman cifra negra, que es la que no se denuncia, la saben, la conocen, no son ajenos a ella. Porque aquí están hablando ustedes de violencia, de criminales. Pero ¿qué tal los que se matan porque se cierran en el elevador? Bueno, sí hay menos violencia para ellos en su familia, con sus amistades. Controlan, yo creo, su círculo nada más. Pero no en general. Y además te das cuenta que, bueno, ellos tienen casi sus ciudades, ¿no? Porque llegas a algunos lugares que te piden todo completamente, te sacan foto, no puedes pasar si no tienes un permiso o algo así. Una credencial que te identifique. Sí. Porque son como ciudades, como dijo alguien de ustedes, fortalezas. Y si vives ahí, pues sí, pero la gente que no tiene para pertenecer a esos grupos sigue siendo víctima. Y es más, le tienen que hablar a la persona para saber si realmente te están esperando, si tiene cita, si qué es. Si la persona lo confirma, entonces dicen, sí, por favor, puede pasar, pero lo guían. Pero eso no pasa solo en los fraccionamientos. ¿Pasa en las plazas comerciales de mucho lujo? Uy, cuidado y te vean y no perteneces ahí. Te acompañan a la puerta. Te acompañan a la puerta.